Coloca ahí vosotros, ¿qué es tu papá? A ver, disparamos fuera. ¿Qué es Coloca? ¡Vamos! 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 ¿Vamos ahí? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que hay? ¡Ahora, vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Buenas noches, señoras y señores. Los de la cena de la encanta, les invitamos a nuestro espectáculo rociero. Venía yo por el camino y pensaba, ¡qué bien que llueva en el rocío! Ya está bien de que no llueva, ¿verdad? Esto del agua está muy bien. Además, con el agua no tuvimos tantos polvos en el camino. Bueno, Julián y la Pantoja, ya saben. Con todos ustedes, la pena la encanta, va a interpretar la sal de rociera. ¡Océ, océ, 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 océ! ¡Harto, harto ahí! ¡Abruna! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Y acabó, porque yo me lo propuse a sufrir, como nadie me ha sufrido y mi piel se queda vacía en su mano descolciada en mi corazón y todo lo que es. De luchar por la noche y de ser, a recuperar el sol y oxígeno, todo lo que es. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es amor. Y acabó, porque yo me lo propuse a sufrir, como nadie me ha sufrido y mi piel se queda vacía en su mano descolciada en mi corazón y todo lo que es. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es amor. Y ahora ya, mi mundo es amor. Y ahora ya, mi mundo es amor. Y ahora ya, mi mundo es amor.